Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra paz. Buen día. No, responsabilidad no. A ver, cualquier jugador quiere jugar. Más en estos clubes grandes que ya de por sí la responsabilidad es innata del tamaño del club. Para mí es un orgullo jugar todos los partidos que se pueda. El entrenador al fin y el cabo es el que decide. Yo soy el encargado de entrenarme al 100% y brindarme al equipo. Así que haber cerrado un semestre como lo cerré, con la cantidad de minutos de partidos, la verdad que es satisfactorio para mí, también por los resultados obtenidos a nivel grupal, porque al fin y al cabo yo llevo a cabo Bolívar para llevar al equipo. Es una dicha que estemos en octavo de final de la Copa, así que, bueno, con muchas ganas de afrontar lo que viene. Y con ganas de seguir sumando, sumando al grupo, al plantel. Y en cuanto a lo de Luis, es entendir también por él. Por ahí el jugador, como te dije, hablando sobre mi persona, siempre quiere jugar. Por ahí él no encontró los minutos que quería, así que buscó una salida, un lugar donde pueda desarrollarse y pueda mostrarse un poco más. Así que, nada, desearle lo mejor porque yo como compañero había pegado muy buena relación con él. Así que lo conocí de una gran persona y, bueno, ya hablamos bastante desde que estaba negociando con Blumina hasta que se fue y nada, le decía lo mejor a él en privado y también ahora aprovecho en público porque es una gran persona y un gran profesional, se lo merece. El duro, también somos conscientes que de local hemos ganado nosotros. de visita, sacando el partido de Cerro Porteño, Barcelona, tuvimos chances de llevarnos algo. Lamentablemente no pudimos traernos nada de Ecuador, pero ningún partido imposible. Yo soy de los que piensan que a la cancha entran 11 contra 11. El grupo está muy motivado, con muchas ganas, confiado. Los últimos partidos hemos logrado grandes cosas en lo futbolístico, en los últimos cuatro partidos. Partidos creo que hemos recibido un solo gol, eso nos da confianza, seguridad al equipo, a los que trabajamos en defensa, a nuestro arquero. Así que sabemos que el fútbol puede pasar cualquier cosa, así que vamos con la mejor de las ganas, de los objetivos para saber que con un empate somos los puntos de grupo. Y bueno, después en la Copa veremos qué nos toca en el sorteo. Y ya a partir del octavo de final es el tú a tú, que puede pasar cualquier cosa en los partidos de ida y vuelta. Tenemos que saber aprovechar la localidad en La Paz. Somos conscientes que pocos equipos quieren venir a jugar acá a la altura de La Paz. No se sienten cómodos. Nosotros tenemos que saber aprovechar eso. Y después la Copa es para cualquiera, como te dije. Este fútbol puede pasar cualquier cosa, así que las ilusiones nuestras están intactas. Desde el primer día que nos juntamos acá en pretemporada, un 12 de diciembre, seguimos peleando las tres competencias, así que seguiríamos de la misma manera que hasta ahora venimos haciendo las cosas bien y estamos conformes como grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!